Coincidentemente hay un libro, como yo estoy en la venta del libro, y me gusta muchas veces leer los libros. Hay un libro que habla de una estudia que viene a la Argentina, y justamente ella cuenta cómo llega a la Argentina a través de Polonia, cruza por Rusia, Japón y demás. Una de las cosas que a mí me impactaron en este libro es cuando ella cruza Rusia. Porque Rusia justamente es la Rusia que queda plasmada en el libro de esta mujer. Es la Rusia que nunca jamás quiero ver. No quiero ver en ningún lado lo que se ve en Rusia. O sea, era muy feo. Ahí yo me doy cuenta en la pobreza y en el justicia. La gente, sobre todo, todas las novelas de Bostoyevsky han estado marcadas por gente que ha trabajado, digamos, y en la